La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es muy importante tomarla en cuenta y para el Benemérito Comité, Prosiegos y Sordos de Guatemala, también en sus diferentes acciones, el respeto a la dignidad inherente del ser humano, recordando, promoviendo y protegiendo y asegurando el goce en pleno de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Es el artículo 1, que es muy importante también mencionarlo. Asimismo, pues hay varios artículos directamente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como el derecho a la salud, a la educación, a un respeto de una vida digna, muy importante también, al derecho al trabajo y este proceso de rehabilitación para utilizar las herramientas muy importantes como lo es el uso del bastón en este Día Internacional del Bastón, el 15 de octubre.